...mejoraremos en los próximos días y que enviaremos a todos los asistentes al mismo. Estas conclusiones son las siguientes. Primera, los sectores implicados coinciden en resaltar el acierto y la importancia de que el Parlamento Europeo legisle los servicios de comunicación audiovisual y vele por el cumplimiento de la futura directiva que significará una esperanza para las inquietudes del sector de las televisiones, pero nunca una amenaza. Dos, la nueva directiva supone un escenario de estabilidad y futuro para las televisiones. Es especialmente importante teniendo en cuenta que la televisión es el medio preferido por los europeos para acceder a la información. 40% de usuarios, 30 al 19% que lo hacen a través de Internet y 9% que recurre a la radio. Tres, en relación al porcentaje de las obras europeas que la directiva recoge que se tienen que emitir en cada país, se expone la inquietud sobre el idioma de emisión de las mismas y si el país de origen puede imponer que sean obras en un idioma específico que no tiene por qué ser del Estado miembro. Cuatro, se destaca el valor de la publicidad en las plataformas digitales como elemento esencial del producto audiovisual europeo y se expone la propuesta de que la directiva recoja de manera especial cierta flexibilidad que beneficie a la industria sin perjudicar a los contenidos culturales. Número cinco, la necesidad de que en las producciones televisivas se recoja una correcta imagen de las personas con distintas discapacidades se plantea como una preocupación relacionada con la futura aplicación de la directiva. Número seis, los contenidos generados por los usuarios en YouTube a través de los nuevos servicios y juegos que ofrece son una de las cuestiones que suscitan dudas sobre la manera en que la directiva se va a ocupar del control de los mismos. Número siete, desde el sector sindical se aboga por la defensa de la televisión en abierto y también por la digitalización. Desde este punto de vista se expone la preocupación de que la directiva pueda llegar a flexibilizar mucho y regular poco la aprobación de las plataformas digitales en detrimento de los canales terrestres. Número ocho, la asociación de usuarios de comunicación señala tres aspectos a su juicio a mejorar. Por un lado el desarrollo de la autorregulación, después la calificación de los contenidos por edades que emiten las plataformas y la posible saturación publicitaria. Número nueve, desde los grupos privados de televisión se destaca el acierto de que se introduzca seguridad jurídica y en relación con las redes sociales confiar en que la directiva no se quede obsoleta en el momento de su aplicación. Se pide un acuerdo para avanzar en la regulación de la publicidad. Número diez, se plantea como reflexión la cuestión de que los canales de televisión de las plataformas digitales van a tener acceso a los datos de los usuarios. Y por último, número once, la asociación española de anunciantes se pregunta si se va a definir el contenido de lo que se considera publicidad y si se va a liberalizar el número de interrupciones que van a tener los distintos contenidos de emisión, incluidas películas y series. Esto, como digo, son las primeras conclusiones que mejoraremos en los próximos días y que les vamos a enviar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Castaño. Nos regresamos a la Asociación de Parmánico Europeo de España aquí en la Academia de Televisión una vez más. Gracias.